Yo hoy tenía en mente hacer un vídeo de novedades low cost que ya tocaba pero es que me ha llegado esto y ha desbancado por completo mis planes Hola a todas Bueno antes de comentar el vídeo quiero que sepáis que vais a estar viendo constantemente esa mancha de pintalabios que tengo en el diente no me di cuenta en su momento y fueron las ansias que me hicieron de maquillarme deprisa para poder probar las sombras así que dicho esto y sabiendo esto seguimos Hola a todos muy buenas que tal estáis bienvenidos un domingo más bueno como os he dicho hoy tenía un vídeo en mente que era probar productos locos novedades low cost que es que además hay cosas que pero no o sea no podía desaprovechar el momento y enseñaros o sea esta maravilla de pigmentos estos pigmentos son de la marca Constance Carol son las Turbo Magic y son Gloria Divina que por culpa de My Crazy Makeup me he tenido que hacer con 7 ¿Podría haberme hecho con las 30 de la colección? sí pero bueno aún así he elegido los tonos que más especiales son para mí y que no tengo en mi colección y os los voy a enseñar como os he dicho las sombras Constance Carol se venden en maquillalia y tienen un precio de 2,99€ yo no sé cómo explicaros esto y lo peor que no sé cómo enseñaroslo porque de verdad por mucho que haga swatches por mucho que me los pongan en los ojos o sea es que el destello y glitter que tienen estas sombras es que no se va a apreciar lo que más me ha impresionado de estas sombras es que vienen súper bien protegidas de hecho antes de grabar justo se me ha caído una y me da miedo abrirla en el estado en el que esté pero bueno aún así como yo soy una ansia viva y obviamente ya he hecho swatches y ya he visto y revisto y requete visto los colores yo aún así he guardado una para que os podáis hacer una idea de cómo viene protegida la verdad que está bastante bien porque así sabemos con seguridad de que llegan sanas y salvas a nuestro poder y que en el momento de abrir la caja no suframos un infarto cardíaco y veis viene con su almohadita y su protector de plástico y aquí viene la sombra en sí estas sombras se pueden sacar del botecito y se pueden poner en una paleta o sea te puedes customizar con tu paleta con todos los que quieras y yo como me pique mucho con estas sombras puede que me haga una paleta de los 30 como solo tengo 7 tonos lo que voy a hacer va a ser dejaros aquí abajo en la cajita de información los dos vídeos que tiene Letizia de My Crazy Makeup porque ella tiene absolutamente todos los tonos para que podáis verlos y yo aparte os voy a enseñar los 7 tonos que yo escogí y os voy a explicar un poco de por qué bueno el por qué es que no hace falta decirlo son unas sombras que tienen todo el prestigio del mundo y a mí me han ganado con ese precio y a mí en cuanto me dicen es que tiene destellos duocromo que depende de cómo incida la luz se ven de una manera u de otra a mí me han ganado así que os enseño los swatches en este momento de mi vida estoy abriendo con mucho temor la sombra que se me ha caído y bueno se me ha removido un poquito pero creo que puedo hacerla volver a su ser porque ya os digo son sombras son sombras muy cremosas que de hecho cuando me llegaron las subí enseguida a Instagram y las compartí, compartí los swatches y dije mirad chicas si alguna no se ha enterado de esto esto es el cielo en glitter las sombras me recuerdan mucho a las Super Shock de Colourpop que son como una especie, son un híbrido entre crema a polvo o sea tú cuando las tocas tienen un tacto muy cremoso pero a la hora de aplicarlas parecen polvo aún así tienen un destello glitter que es el protagonista de la sombra y ya veis que depende de cómo incida la luz es que se ve de una manera u otra aquí a lo mejor diréis Cristina es un marrón no es un marrón no es un marrón es un marrón con destellos que depende de cómo incida la luz se ven verdes o rosas entonces sí vamos a hacer un maquillaje porque de hecho es que me he dejado los ojos totalmente limpios para ello pero antes quería comentaros una cosa para estas sombras ya las he probado yo ya las he probado, ya las he llevado en el ojo y demás y de hecho la que estrené es mi favorita que es la número 29 el 70% de su composición es glitter es lo que les hace únicas y especiales que es glitter prensado y el color y la textura son completamente maravillosas entonces para poder trabajarlas ya os he dicho que estrené un tono y lo hice exclusivamente con el glitter glue porque lo que quería evitar era caída de pigmento en la zona de la ojera y os puedo decir que se mantuvo todo el día intacta me maquillé a eso de la 1 del mediodía y el maquillaje lo tuve hasta las 9 de la noche o sea en total fueron 8 horas y os puedo asegurar que el maquillaje de ojos quedó intacto como recién maquillada fue una auténtica pasada la verdad es que no tengo fotos para poder mostraroslo pero si os fiáis de mi palabra por favor hacedlo porque de verdad os digo la verdad y solamente la verdad podéis utilizarlas por sí solas porque tienen una saturación magnífica y de verdad que van a quedar increíbles en el ojo pero si no queréis que a lo largo del día parezcáis una bombilla o gusy luz porque todo el glitter se ha desparramado por esta zona os recomiendo que uséis esto para tener un maquillaje de ojos impecable voy a utilizar dos de ellos uno más oscuro para hacer como un efecto ahumado podríamos decir y otro más claro para utilizar en el centro del ojo y darle un punto de luz son la Turbo Eye número 3 que es como un malva moradito y luego esta que es la 07 que es como un cobre dorado viejo precioso para dar el punto de luz en el centro del párpado bueno básicamente lo que he hecho ha sido marcar un poco la estructura del ojo con un color marrón medio a modo de transición y ya está es lo único que he hecho porque quiero darle todo el protagonismo que pueda a estas sombras voy a coger la número 3 que es la más moradita y antes voy a enseñaros como funciona el Magic Fix de Corazona yo normalmente lo utilizo con una brocha de pelo sintético plana lengua de gato que sea pequeñita para tener más precisión en la zona de aquí de dentro porque voy a cubrir todo el párpado del mismo color voy a utilizar este pincel que es el Vendetta 22064 es una lengua de gato muy chiquitita sirve para precisar y voy a coger un poquitito de producto apenas mojo el pincel y lo aplico a toquecitos por todo el párpado móvil y ahora o bien con el dedo o bien con una brocha de silicona cojo el producto y lo aplico directamente por todo el párpado no me digáis que esto no es una maravilla por favor es que es preciosa la veis rosa pero es que según me voy moviendo la veo verde dorada verde dorada lo bueno que tienen estas sombras y al ser muy saturadas que nos permite trabajar a capas muy finas por eso siempre tiendo a usar para este tipo de sombras la brocha de silicona porque me permite y me asegura que todo el pigmento y producto caiga en la zona del párpado y así no desperdicie pues ahora lo que voy a hacer va a ser con un pincel finito para no fastidiar el glitter este es de Burlesque es el Pro 83 y voy a intentar difuminar un poquito el corte para que no se vea tan evidente y fundirlo con el de transición y así que se integre un poquito mejor la sombra siguiente paso voy a aplicar la sombra número 7 en la zona centro del párpado para darle luz y voy a hacer lo mismo voy a mojar otra vez el producto con glitter glue y justo en la zona donde vaya a aplicar la otra sombra es donde aplico es decir en el centro del párpado y igual voy a toquecitos y de nuevo con mi pincel de silicona limpio cojo producto de aquí y lo aplico en el centro del párpado lo mejor de todo es que con el pincel de silicona estoy intentando integrar los dos colores para que no se vea un corte muy marcado entre un color y otro y es que está funcionando a las mil maravillas o sea es que os voy a hacer zoom para que podáis verlo mirad por favor o sea que bonita las sombras es que me encanta el contraste que tienen además que como la sombra número 3 tiene también destellos dorados y son del mismo tono que la sombra 7 o sea es que como que queda muy uniforme y sobre todo bastante festivo y a mi es que este tipo de looks me gustan así o sea basta con un poquito de glitter y una buena máscara de pestañas y ya tenemos un lookazo en tiempo invertimos el justo y ya os digo que estas sombras es que son una auténtica pasada bueno pues contadme que os parecen estas sombras si las habéis probado si las habéis probado decirme que tonos para vosotras son favoritos o os llaman más la atención ya os digo que hay una amplia variedad de tonos hay 30 en total y o sea es que por mucho que hagamos fotos que hagamos vídeo y demás no le va a hacer justicia porque el color no es 100% real ya os digo que me da mucha rabia porque yo aquí lo estoy viendo bastante suavito por los focos, la luz y demás y la resolución de la cámara al fin y al cabo pero os puedo asegurar que esto es una maravilla si os gustan las sombras duocromo, glitter que duren y que encima sean baratas o sea 3 euros es que más baratas no las hay estas os van a encantar o sea id a por ellas porque yo en el momento que las vi en el segundo vídeo de My Crazy Makeup es que cuando quise ir a por ellas estaban todas agotadas o sea volaron de una manera que ya ha tenido que pasar un cierto tiempo para poder asentar a todo el mundo con su ansia viva y a decir bueno pues ahora voy yo a por ellas así que yo estoy muy contenta con la selección de tonos que he tenido de hecho son tonos que les voy a dar mucha salida y ya veréis looks sobre todo en instagram ya veréis próximamente looks así que nada yo os dejo por hoy por aquí que tengáis un estupendo domingo y un feliz fin de semana nos vemos la semana que viene y muchas gracias por verme adiós